Amigos que tal, bienvenidos a su canal Review Zone Y en esta ocasión les traemos el unboxing de Caballeros del Zodiaco Y bueno, la verdad es que lo vi nuevamente en esas tiendas tan famosas de aquí de México Que son las que se llaman Oxos, pero les digo que lo pueden encontrar en una mercería miscelánea Donde pues venden cosas para lo que viene siendo pues la escuela, artículos escolares Y bueno, este yo lo conseguí por 39 pesotes que vendrían siendo 2.08 dólares, algo así Y ya incluía 5 tarjetas, pero ya saben que para los unboxing a mí me gusta completar a 10 O sea, compré otras 5 tarjetas más para que fueran 10 y hacer el unboxing pues un poco más padre No más, pues mejor, ¿no? Digámoslo así Y bueno, trae el álbum y trae lo que viene siendo estas tarjetas y yo compré estas 5 Las tarjetas les cuesta alrededor de 10 pesos, estas las pides en lo que viene siendo pues ahí en la caja O sea, de hecho aquí dice, mira, pide tus estampas en la caja, o sea, estampas o tarjetas Se las pides ahí y estas cuestan 10 pesos, sería como .53 dólares, algo así Entonces pues simplemente las pides y bueno, ya las tienes, ¿ok? Entonces vamos a abrir, yo aquí ya la había abierto, o sea, para no tardar mil años Y aparte que no me gusta abrirlo así mal esto, sino que para mantener preservado lo que viene siendo el álbum Porque estos a lo mejor después se convierten en algo coleccionable o digamos de valor a su tiempo Por ahí, después les enseñaré lo que viene siendo mi álbum viejo Tengo un álbum ahí de Massinger Z, después se los mostraré para que lo conozcan La verdad está muy viejo y no logré completarlo porque era muy niño en ese tiempo Y bueno, esta también es de la, bueno, digamos que estos fabricantes Panini El nombre es muy extraño y vean este, pues se ve bien, se ve bonito, ¿no? El diseño hay caballero de zodiaco y pues bueno, álbum 20, más 20 estampas O sea, más 20 estampas, me timaron ¿Cómo? Es cierto, aquí dice más 20 estampas O sea, me timaron Ah, ok, no Aquí me está diciendo la señorita Reviews Que no es cierto, pues porque Se supone que traen 20 estampas, o sea Perfecto, sí, o sea, 20, 20 dentro de los sobrecitos Entonces no sé si venían 5, bueno, no sé, nos dieron un nuevo regalo Pero X, no importa, entonces deben venir 20 estampas, 4 sobres Entonces, perfecto Ya aclarado eso, vamos a, este, pues mostrar Aquí les voy a mostrar así levemente Miren, ya pueden ver que aquí podemos acompletar una estampa gigante Así lo que viene siendo el álbum Ya se los enseñaré más lleno después Al final del video verán todas las estampas que recolectamos Las van a poder ver ahí En, eh, un poquito al final Para que vean qué tanto es lo que me falta Ya que nada más son 10 estampitas Con, creo que 4 piezas, ¿no? O 5 piezas trae por dentro O sea, 4 paquetes Digo, son 10 paquetes con 5 estampas dentro Ok, miren, ahí está Sean Sean Carlton Ahí está la pandilla La pandilla de los, de los, este, caballeros Miren, ahí está Icky Famosísimo Icky Todo el mundo quiere Icky Y miren, traen un, como, póster Que también trae, este, lo que viene siendo, pues, estampas Estas aquí, al parecer, son como estampas Que nomás traen el contorno O algo así transparente La verdad, creo que van a estar muy buenas O sea, créanme, vale mucho la pena Que a aquellos que les gusta coleccionar este tipo de cosas O obtener estampas, pues, se las consigan Ok, vamos a decir rápidamente Porque, pues, bueno Para no hacer tan largo el video Ya que vamos a abrir las estampas Miren, ahí vienen los caballeros del Zodíaco Yo les recuerdo que Soy el, eh, bueno, no soy, ¿verdad? O sea, mi, mi Mi signo zodiacal Es el de Géminis Por aquí está, mírenlo Aquí está, bien guapo Espero que me salgan estas de aquí de Géminis Para completar Y salga el guapísimo Géminis Y salga su armadura, no sé Ok, vamos a ver para un lado El fabuloso y grandioso álbum De los caballeros del Zodíaco Para proseguir y hacer lo que viene siendo Pues la review de los sobres Vamos a darle, darle candela Vamos a darle rapidez a esto Con mucho cuidado Porque en el video de, bueno En el review de las tarjetitas de los Avengers Casi, casi mato a una Porque no hay nada aquí Vamos a dejar la basura por este lado Miren, aquí tenemos a toda la pandilla Esta es transparente, eh O sea, es que está guapísima La verdad, me gusta Y lo que me gusta de estos álbumes Es que ya trae incluido La, digamos que la Para pegar O sea, lo trae incluido O sea, no necesita estar Utilizando otro pegamento Para, pues, ponerlo Miren esta, qué guapa Es el cisne O sea, estas son las estampas Que a mí me encantan Se ven muy, muy chulas Y, pues, bueno, miren Aquí está la mitad de una De un mini póster Digámoslo así O una mini tarjeta Bueno, no mini tarjeta Una tarjeta más grande Que, este, juntándola Hace esa Ok, esperemos que no nos salgan Muchas repetidas Para poder lograr Acompletar nuestro Mira, aquí ya estaba Cargándome una tarjetita, eh Más que me detuve Y, pues, bueno Como les digo Esperemos juntarlas para Oh, rayos Aquí estaba dañando otra Para juntar todas Bueno, aquí está el cisne Miren, la cisne Estaba jodiendo un poco Aquí está este Muchos caballeros No recuerdo los nombres Este ni siquiera recuerdo De donde sea Supuestamente viene De la saga De caballeros De, bueno De las casas O sea, de los signos Y también de lo que viene siendo Los caballeros de Odín Y eso Este creo que es de Scorpion, eh De, creo que sí No estoy muy seguro Mira, aquí está Sella desnudo Si bien sexy Y digo Oh, dame tu fuerza Peyote Y, bueno Aquí está también Toda la pandilla Con los caballeros de bronce Ok Vamos a seguir Abriendo Creo que es el tercer El tercer sobrecito Nunca digo el número De los sobres Siempre se me olvida Así que Voy a tratar de decirlo Este es el tercero El tercero Aquí está Yoga Si es yoga No se llama yoga Ok El cisne Aquí está Miren, batalla Aquí No recuerdo esta escena En sí Pero aquí están los tres Es el Iki Digo el Iki El Chiryu Shon Y yoga Haciendo yoga Esta no Se me hace que es una parte De la diosa de Odín No recuerdo cómo se llamaba O sea, discúlpenme Pero la verdad es que no recuerdo Aunque sí me gustan bastante Los caballeros de sudaco Esta es de Aries, ¿no? Creo que es Aries Y esta Esta quién es Esta era la La que se quería Pepenar el Pegaso, ¿no? O sea, su hermana era Marian Y esta no me acuerdo quién era Esta se la quería Pepenar el Pegaso Ok, van El número cuatro A ver qué nos sale Suerte, suerte Esperemos que no salgan repetidas Hasta el momento no ha salido repetidas Al menos de que yo me haya dado cuenta Porque creo que en el de Avenger Sí me había salido una más repetida O sea, me salieron como cinco Dame cuenta que un paquetito Se fue a la miércoles de ceniza Pero los demás Este No me salieron O sea, me salieron nada más cinco Cinco tarjetitas Vean este Ay, sí, soy yo Pero está muy chula la estampa Está muy guapa Miren, aquí está Atena Esta completa Otra Otra más grande Y este ¿Este qué demonios es? Es como el inframundo No sé Esta está genial Esta tarjeta está Hermosísima A ver Demonios, se enfoca Vean Está muy bien la tarjetita Y recuerden que son imágenes De la caricatura O sea, la caricatura original La primera Las primeritas caricaturas No las que están sacando ahorita Realmente a mí Las que están sacando No me gustan Las nuevas no me gustan Este creo que es el número cinco ¿No? El paquete cinco Uno, dos, tres, cuatro Sí, este es el número cinco Y vamos a la mitad casi Y a la mitad Oh, aquí tenemos La armadura de Sagitario Vean qué guapo se ve Totalmente transparente Les recuerdo que ahí al final Les voy a poner Este Cómo se ve O sea, cómo se ve Lo que viene siendo El álbum ya con mis estampas ¿No? Este no recuerdo Qué parte sea de quién Caballero Pero bueno Ahí está el Shiryu Con el Iki Partido a la mitad Que ese Creo que esta ya está repetida ¿No? Creo que sí Sin más no recuerdo Creo Creo que sí Pero bueno Después checo Pero bueno Hasta ahorita nos está yendo bien Porque si es esa nada más Pues Qué bueno que está nada más Esa repetida Pero bueno Ojalá Vamos por ahora sí Por el número seis 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 Vamos a abrirlo con cuidado Para no joder Lo que vienen siendo las estampas Ya que La verdad Las estampitas Están muy muy bonitas Y les sigo recordando De que si alguien está coleccionando Esto Mira está El Chiriu Este no recuerdo Quien sea Creo que es de Libra ¿No? Es una parte De la armadura de Libra O sea Las pies El caballero de Libra Este Oh Este Qué demonios No recuerdo Esos caballeros En serio Creo que no vienen más caballeros De otros Miren Géminis Ay papacito Géminis Casi te completamos Y lo que viene siendo El Scorpion ¿Es cáncer este? No Era Scorpion Bueno Es cáncer Creo No Si estoy equivocado Dígalo Estoy equivocado Díganme Vamos por el número 7 Ya casi estamos terminando Ya casi Ya casi Número 7 Vamos a darle un poco más de agilidad A esto Para no detenernos tanto Porque No quiero hacer tan largo Esto Miren Aquí está Oh Esto es una chulada Seguro es para el póster Ese lo tengo que despegar Ni modo Lo tengo que despegar Para poderlos pegar Bien bien Entonces Ahí al final Como les digo Van a ver eso Aquí está El Iki En otra mitad Y este caballero No recuerdo Voy a tener que informarme más De los caballeros Yo si vi la mayoría Pero no me acuerdo de los hombres Tengo ese mal O sea Los nombres No se me pegan Aquí está De Joder No sé Demonios Mira aquí está luchando Con el caballero De Géminis El Pegasus Está hermosa La tarjetita Ojalá y todas fueran así No sé por qué no las hicieron así Obviamente Te aumenta el costo Ya vamos por la número 7 7 me parece 7, 8 No La número 8, 8, 8, 8 Esta es la número 8 Y ahora sí No sé si en el anterior La dije que estaba Oh papantla Mira Géminis O sea es la que quiero yo Que me salga Y me salió Que me salga más de Géminis O sea está hermosa Vean esta Capricornio parece ser Este no sé si ya lo teníamos Espero que no Espero que no Pero si ustedes ven Que tengo unas repetidas Y son de aquí Y son de aquí Y son de aquí del estado Chihuahua Chihuahua México obviamente Pues podemos cambiar tarjetitas ¿Por qué no? O sea Igual nos ayudamos Miren ahí es peleando El Chiriu con el caballero negro O sea Chiriu negro O sea no sé si recuerdan Que había una versión de los negros Con los que pelearon Está muy Muy padre esa La verdad Muy 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 padre Vamos por el penúltimo El noveno El noveno Para acabar Este Este Esta review Que siempre que digo Este Como que voy a empezar A decir Este unboxing Algo así Pero no Este cada se llama review Así que es review Ahí está el Sean Oh Géminis otra parte O sea esta Las disfruto Porque en serio Géminis soy yo No sé Soy yo Y aquí Ahí está Este Pegaso otra vez Y la pandilla Con aquí una selfie Con la Atena O sea casual Y bueno Ya vamos ahora sí En el último sobrecito El último Y nos vamos Ok Decimos sobre Y sale Ok aquí Tenemos estos dos caballeros Otra parte de Creo que la madura De Sagitario O creo que Ha repuesto a sella Este es de Libra Y tenemos por último Una parte Creo que no nos salieron Muchas De ahorita reviso Pero creo que no salieron Muchas repetidas Y bueno hasta aquí Vamos a dejar el unboxing Nos salieron muy muy buenas Muy buenas Estampitas Y pues vamos a Vamos a pegarlas aquí La señorita Reviews Va a ayudarme A pegar Estas en el álbum Para que ustedes Al final del video Las puedan ver Y bueno Si te gustan esos contenidos Ya sabes Pues apóyalo Comparte Y si quieres cambiar Tarjetitas Y viste que yo tengo algunas Como que ahí me voy a dar cuenta Y a lo mejor En el video Al último Las pongo las que tengo repetidas Pues bueno Ahí nos vemos por aquí En la capital de Chihuahua Y las intercambiamos Y bueno Por mi parte es todo Muchas gracias por ver el video Y nos vemos aquí En el siguiente En su canal Reviewzone Bye Mamarre 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 ¿Cómo lo mueve Esa muchachota? Metiéndole Te mueves Que se cebota Y yo posteaba aquí Con esa nota La mire y rebota 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 ¿Cómo lo mueve Esa muchachita? Metiéndole Te mueves Que se quita Y tiene el ritmo Que la dirilita Ella tiene Nalguien Te tinta Nalguien Te tinta Mamarre 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 ¿Cómo lo mueve Esa muchachota? Metiéndole Te mueves Que se cebota Y yo posteaba aquí Con esa nota La mire y rebota 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 ¿Cómo lo mueve Esa muchachita? Metiéndole Te mueves Que se quita Y tiene el ritmo Que la dirilita Ella tiene Nalguien Te tinta ¿Cómo lo mueve Esa muchachota? Metiéndole Te mueves Que se cebota Y yo posteaba Aquí Con esa nota La mire Rebota 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 ¿Cómo lo mueves Esa muchachita? Metiéndole Te mueves que se quita, y tiene el ritmo que la divirita, ella tiene nalga y te dista, nalga y te dista.